Bienvenido a la sección del Banco Popular que te mantiene siempre informado. A continuación te contamos las noticias más importantes de la semana en el mundo financiero. En su reunión de septiembre, el Banco de la República decidió aumentar la tasa de intervención en 100 puntos básicos, llevándola al 10%. La decisión se tomó por mayoría, con seis votos a favor de 100 puntos básicos y un voto buscando un incremento de 50 puntos básicos. La decisión sorprendió al mercado que esperaba un incremento de 150 puntos básicos y refleja la creciente preocupación del Banco por la desaceleración económica que vendrá en los próximos meses, pues al mismo tiempo el Banco redujo su proyección de crecimiento para 2023 de 1,1% a 0,7%. La semana pasada se dio a conocer que el presidente Gustavo Petro aprobó la inclusión de dos días sin IVA para 2023 en la propuesta de reforma tributaria. La propuesta busca que la iniciativa de días sin IVA se mantenga, pero únicamente para productos nacionales que tengan un valor inferior a los 3 millones de pesos. Si bien en un principio la reforma tributaria había eliminado los días sin IVA, el ministro Ocampo confirmó que se buscará aprobarlos en los debates de la reforma. El Banco Central de Inglaterra se vio forzado a defender sus activos tras las desvalorizaciones generadas por las reformas tributarias que planteó la nueva primera ministra hace una semana. Para esto, el Banco aseguró que iniciará con la compra de bonos de Estado hasta el 14 de octubre para defender sus activos, incluyendo la libra esterlina, que se encontraba en su nivel más bajo de los últimos 40 años. Durante la semana se mantuvo la tensión en los mercados internacionales, mientras los inversionistas continúan buscando refugio en el dólar. Para Colombia, esto se reflejó en una tasa de cambio que cerró en 4.610 pesos, acercándose a su máxima cotización histórica y una devaluación del 3,88% frente al cierre de la semana anterior. En el caso de los TES, los 24 presentaron una valorización de nueve puntos básicos, en parte explicada por el menor incremento en la tasa del Banco Central, mientras que en la parte larga de la curva presentó desvalorizaciones en la medida que los tesoros americanos también presentaron alzas importantes. Para la semana que inicia, los mercados estarán atentos al dato de inflación en Colombia, que se conocerá el miércoles, y las cifras de empleo de Estados Unidos, que se conocerán el viernes. ¡Gracias!